Acuerdo, iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito. Y les aseguro que no habrá impunidades, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. Nos hemos propuesto, y ese es el compromiso, acabar con la corrupción y acabar con la impunidad en el país. Decía la compañera, madre de uno de los muchachos, que llevamos años luchando y que demostramos con la perseverancia que se puede llegar al propósito de que haya justicia. Y, en efecto, fueron muchos años de lucha, no sólo de mi persona, de muchos dirigentes, sociales, políticos. Muchos años, algunos se nos adelantaron. En lo que a mí corresponde, han sido muchos años de lucha y lo que más me llena de orgullo es de que en todo este tiempo mantuve mis principios, mis ideales. No dejé trozos de dignidad en el camino. No tuve que traicionar para llegar a donde estoy. Por eso, tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Solo tengo un amo que es el pueblo de México. Ganamos a pulso con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo, que es el soberano. Es al que le tengo respeto y lealtad. Por eso, no va a haber ninguna traga, ningún obstáculo para llegar a la verdad. Saber todo lo que sucedió. Va a depender del trabajo que lleven a cabo los responsables de la Comisión, porque van a tener amplias facultades. Aquí Alejandro mencionaba lo de los testigos, que es algo muy importante. Garantizarles protección para que den a conocer con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto. que se esclarezca todo lo que sucedió. Que se llegue a la verdad y que haya justicia. y como aquí se mencionó y lo he venido repitiendo, el llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece. en este nuevo gobierno debe de imperar, debe de reinar la verdad ante todo. La verdad que es revolucionaria, que es cristiana. La mentira es reaccionaria, es del demonio, la verdad por encima de todo. Vamos a que se cumpla con este acuerdo, con este decreto y que haya justicia. Tengo entendido que esta comisión, porque así se decidió por los asesores de ustedes y también por Alejandro y el equipo de gobernación, es para dar todas las facilidades y que la autoridad competente que sería la fiscalía general constituya la comisión de la verdad, porque así se resolvió en el poder judicial. pero vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos, no es decir ya se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes en donde ya no tenemos nada que ver nosotros. vamos a ser respetuosos de la autonomía de otros poderes, pero este es un asunto de Estado, es un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con nuestro apoyo, nuestro abrazo fraterno, cariñoso a todas, a todos ustedes y yo espero, como aquí lo mencionó la señora, que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país. para que ningún mexicano, sobre todo los padres, sufran por la desaparición de sus hijos. Muchas gracias, amigas y amigos. Bueno, así hemos llegado al final de este acto solemne de firma del decreto por la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa. despidamos a los integrantes de… Bueno, vamos a tomar la foto. ¿Lo tienes a los familiares? Por favor, pasar. Gracias. 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 Gracias.